Bueno, vamos a hablar con Lucrecia Capdevila, ella es gerente operativa de EBAB Buenos Aires presente por el tema de la ola del frío, que realmente vino de manera sorpresiva. Hay mucha gente viviendo en la calle y se está tratando de paliar esta situación con los paradores, entiendo, y con otros trabajos. Lucrecia, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Contanos qué se está haciendo con la gente que está en la calle, por favor. Bueno, la realidad es que a raíz de la baja temperatura, nosotros desde el programa prevemos todos los años, a partir del 1 de junio o mismo antes si la temperatura descendió, salir con todos los equipos en el horario vespertino, que es el horario nocturno, cargados de insumos, frazadas, kits fríos, kits secos y una vianda caliente calórica para asistir a las personas que se encuentran en situación de calle y que de alguna manera o por algún motivo rechacen un alojamiento, básicamente un centro de inclusión, el espacio donde nosotros tenemos para que las personas pernocten o mismo se queden transitoriamente, mientras tanto puedan revertir su situación de calle. Lucrecia, ¿por qué algunas personas se quejan de lo que pasa en los paradores, que dicen que son inseguros? Yo entiendo que algunos desisten de ir porque, bueno, quieren usar su libertad y eso es parte de la dinámica de la vida, pero en otros casos dicen que son inseguros. ¿Te llegaron esas notificaciones? Sí, por supuesto, nosotros convivimos uno cuando está acostumbrado a laburar con una población que tiene que atravesar dificultades, básicamente conoce todas las dificultades por las cuales atraviesa. Lo que sucede en los centros de inclusión es que todas las personas conviven en una comunidad, básicamente cada uno de los centros de inclusión está adaptado para los distintos perfiles, esto es familias con familias, personas solas con personas solas, algunas personas que tienen algún padecimiento o alguna vulnerabilidad más complicada, tienen todas las cuestiones que deban adaptarse a ello. Sin perjuicio de eso, no olvidemos que no dejan de ser lugares comunitarios, como te decía, lo que implica algún tipo de compartir espacio común, baño y demás, y allí entra en juego todo lo que tiene que ver básicamente con un despliegue normal de la sociedad. ¿Qué pasa en un baño público? ¿Qué pasa en cualquier otro espacio que no tenga ningún resguardo ni medida extrema? Porque la realidad es que no debiera tenerla, para lo cual la exposición tiene que ver con eso, con la libertad de normas de una sociedad que lo único acotado que tiene un centro de inclusión tiene que ver con un horario de comida, con un horario de entrada y salida, que todo está flexibilizado de acuerdo también a lo que te comentaba, lo que tiene que ver con la población. Por supuesto que los trabajos que muchas de las personas que viven ahí no tienen un horario regular ni una frecuencia regular y eso también está contemplado, para lo cual la desidencia o la diferencia muchas veces tiene que ver con algún otro padecimiento, algún tipo de consumo o algún otro tipo de libertad, digámosle de alguna manera, que no puede vivenciar ahí. ¿Me explico? Sí, Lucrecia, buen día. Bueno, por un lado quería consultarte al respecto, porque también hay como mucha información circulando sobre el funcionamiento de estos paradores, y quería consultarte si, como vos recién explicabas, no se separa la familia, por ejemplo, si hay una familia que por alguna situación X quedó de forma completa en la calle, madre, padre y algún hijo, si tienen que estar en espacios separados o pueden hacerlo en el mismo lugar, lo mismo madres e hijos, si se los separa o pueden compartir ese mismo espacio. Exactamente, como les explicaba, cada uno de los perfiles o de las composiciones de las personas que llegan, composiciones me refiero porque no necesariamente un lazo familiar o de filiación hace a que las personas se sientan en familia, hay personas que conviven en grupo y demás, y eso también está contemplado. Sí, por supuesto hay que destacar que todo lo que tiene que ver con minoridad tiene otras particularidades, esto es, sí, la acreditación y el resguardo de determinados vínculos, sí, esto es cotejar el tema de la relación, que sea una relación que a ninguno de los menores los perjudique, etc. Y en ese sentido, para ello, le damos intervención al Consejo de Menores. Para no naturalizar que esos niños permanezcan en la calle, para darles alguna protección. Para darles protección, pero mismo para darles una protección adecuada. No es lo mismo una familia que tiene una dinámica que no tiene ningún sobresalto a niños que ves en determinadas condiciones o un trato de determinada manera, eso sí también lo tenés que resguardar. Bien, Lucrecia, la semana pasada dábamos el dato que surge también de las estadísticas porteñas, que hay un 34% más de personas en la calle. ¿Los paradores se preparan con mayor personal o con mayor capacidad para darle respuesta a estas personas? Sí, mirá, nosotros, para nosotros, el tema de lo que es la evolución, tanto de la cantidad de personas o mismo de la rotación o dinámica de calle, porque no nos olvidemos que la política pública está pensada de manera integral. Esto es, hay personas que están efectivamente en situación de coca calle y hay personas que circulan en calle. Ese incremento también se ha notado y esas personas también hacen uso de cualquiera de los recursos que nosotros tenemos a disposición. Desde el año pasado, y como anualmente lo hacemos, nosotros en el mes de abril, hacemos un conteo, digamos, un censo con la Dirección Estadística del Censo, con la Defensoría del Pueblo y la Ciudad, para lo cual tenemos la previa ya consolidada respecto al número que nosotros necesitamos respaldar o espacios que necesitamos cubrir para que todas las personas que estén en calle tengan cobijo. Para lo cual, sí, tenemos más de 44 centros de inclusión en este momento funcionando y hay previsto siempre apertura de espacios de emergencia en caso de que surgiere, porque puede ser que, además de todo lo que estamos conversando, se genere alguna catástrofe como un derrumbe, un incendio, una inundación, que eso también es considerado por el programa. Muchas gracias, Lucrecia. Muy amable. No, gracias a ustedes. Y por favor, cuando las personas que estén en situación de calle, no olviden de llamar al 108 si necesitan asistencia o mismo los ciudadanos. Excelente. 108 es el número.